Música Música Bárboles de la barranca Porque no han Empedecido Es que no Los ha regado Con agua Me rio que hoy no Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Música De esas tres Que van pasando Coa te gusta Valedón Están en Vestido blanco Me parece La mejor Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Música Sí, porque Me ves tomando Paso amor En la playa Lo que sí Te hace seguro Que te quiero Y a realidad Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Ya me voy A la barranca A sembrar Seco de arroz Yo te enseñaré Chamaca Como sé A Fernando Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar A la barranca 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 A la barranca